¿Cuál fue el primer tiempo? Nosotros trabajábamos ahí, no se nos estaba dando, había muchachos muy ansiosos, estaban perdiendo muy fácil el balón, se estaba perdiendo muy fácil la marca también, luego corregimos eso y se empezó a dar el marcador. Terminamos ese primer partido contra Guatemala, mañana jugamos con Panamá, Panamá es un equipo mucho más duro, en cuanto a altura, más fuerza, ¿qué esperamos de Costa Rica por ese partido? Bueno, ahora vamos a ver el partido Panamá contra el Salvador, le llevamos a dar conclusiones de los partidos que ellos tienen, y aparte de eso sabemos que tiene Panamá con muchachos muy fuertes, pero vamos a seguir trabajando en referencia al juego que ellos nos están planteando.